Ha quedado perfecto este video para que no est... Amigos bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a estar grabando un video musical con estos compas Honduras, Nicaragua Que onda y que... Compartimos un poco de lo que vamos a estar haciendo chabalos El día de hoy vamos a estar grabando una canción Nuestro primer corrido que va a estar disponible en todas las plataformas digitales El Compayona y el Double Legs ya saben Honduras y Nicaragua en la casa hoy Pendiente, Honduras y Nicaragua en la casa Así que quédense hasta el final del video a ver como nos queda Y a darle like al video de estos chabalos A ver que día vamos a entrar a ver que onda Como va a estar eso 13 de febrero Para dedicarlo Entonces amigos sigamos con el vlog y vamos a ver de que se trata esto Estamos listos amigos Hoy la vamos a hacer de camarógrafo aquí con los chabalos A ver que está un poco fuerte el sol la verdad Bueno el sol está fuerte pero el frío No ayuda mucho Pero bueno vamos a hacerlo y darle con todos A ver como nos va a hacer Bueno que este video, que este termine Al final a ver como hay disculpen Lo del sol pero es que está fuerte Estamos listos Estamos listos Nos venimos aquí gente aquí a la parte del Como un puerto Tipo parte de la playa Están pueden verlo por ahí No 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 está quedando perfecto este video para que no está está quedando profesional el carrito no sé si se ve bien pero les voy a voltear la cámara un poquito para acá porque voy a grabar a este lado ahora mira perro lo que podemos hacer ahorita es como vos decís gente no sé cómo está quedando pero es que se vuelva esta cosa de la de la la seguimos por acá gente seguimos no 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 esto se pasan no le hallaron al carro no le entiendes que es muy moderno yo creo se pasan de verga pero abrir la puerta solo y una foto una foto va a ser ahora ahora van a hacer un par de fotos para que les quede esa portada ver blog ahorita en la parte de la portada a ver como les queda esto chaval usted sabe cuando alguien como yo grabo usted sabe la gente yo tengo que voy a utilizar un par de mía para instalar ah 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 continuamos gente ya estuvo bueno el punto de las espera en instar para que lo vayan a ver vista en las fotos estamos listos gente creo que hasta aquí ya terminamos el vídeo así que se lo van a checar a los chavales al canal de ellos al youtube al internet ahí les voy a poner en ahí les voy a dejar cómo sale en sus redes sociales o los voy a etiquetar en el vídeo en la página y todo así que hasta aquí gente hasta aquí el vídeo de hoy entonces espérense el segundo que en estos días le va a subir otro